Estamos gratos, con la Madre Tierra, con tus hijos tan ingratos de la vida Con la Madre Tierra, es que aprenda de tanto amor ¿Listo, Vali? Listo, Vali Fue mi un chafo, ¿no? De las de... De las de... del barrio ¿Chapel? Chapel Chapel Un chapel No había dicho chapel Para inspirarme y hasta decir a... Mira Muy, 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 muy ¿Cuál es la del 27 o el perre? ¿Se llama a la canta? ¿El qué? ¿La del 27? No había escuchado esa No La chingona Así llama Esa hueá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el latino root board? Me voy a estar preparando para lo de nuevo No, pues no me escribiste hasta en Atlanta ¿Dónde está? No andan en Atlanta Ah, chingado Ahí me tocaron en Atlanta Ahí le quedé cerca del Temo, ¿no? Sí, pero ya no le pregunté si fue el Temo Bueno, en la mañana me escribió el Temo ¿Y qué dijo? Ya está mochito para los partidos ¿Para huevo? Bien, ya Leb appearances ¡A ver encabezamos! ¡Habez! ¡T הם traved obrigdaats! Quierenrito ¡Socante por acaso! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. 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 Y ya está listo.